Hola a todos y sean bienvenidos a la decimoprimera semana de las mejores jugadas en Smash Bros. para Wii U. Como siempre, una semana más os traigo las 7 mejores jugadas que he seleccionado para formar parte de este top. Sin más dilaciones, ¡allá vamos! En el puesto número 7 se coloca José Gabriel con esta jugada un tanto rápida, de muy mala suerte para este pobre Diddy Kong que rebota al hacer su recuperación y no le queda otra más que morir. Mala suerte, pequeño. Karna se coloca en el puesto número 6 con una jugada muy parecida a una que subí, sin mal recuerdo, la semana anterior o alguna de las anteriores en el que Mario le hace la capa mágica al pobre Pig cuando se está recuperando y lo manda a tomar por culo. ¡Hasta luego! En el puesto número 5 tenemos una jugada de Kevin con una Estela que coloca a Destello sin querer prácticamente en un extremo del mapa y Estela le hace ese pase maravilloso hacia Destello para que remate y marque su gol. ¡Victoria para Estela! En el puesto número 4 en Mario de Eduardo le hace la vida imposible a Captain Falcon para que no vuelva al escenario No una, sino dos veces seguidas gracias a la capa mágica, pobre Captain Falcon, él solo quería volver. Megaform Win se coloca una semana más entre los puestos más altos y esta vez lo hace con una jugada de Lucas al pobre Diddy el cual le realiza una serie de putadas para que no vuelva al escenario. Al final, acabando con su recompensa, la victoria. ¡Muy buena jugada! Zero Delta se coloca en el puesto número 2 realizando una triple kill a sus oponentes y si bien es cierto que había una CPU Doctor Mario, la jugada no deja indiferente a nadie. ¡Enhorabuena! Y en el puesto número 1 se coloca Phallax con mi queridísimo amigo Sulk en una jugada que realiza en poco menos de 20 segundos aproximadamente y que os dejo a continuación para que la disfrutéis. ¡Enhorabuena Phallax! ¡Te lo mereces! Y hasta aquí las 7 mejores jugadas correspondientes a este top número 11. Espero que hayáis disfrutado y como siempre podéis seguir enviando vuestras repeticiones. Pero una cosita, lo volveré a repetir. Cualquier repetición que no tenga los datos que solicito, la borro inmediatamente. Me da igual que sea la mejor jugada del mundo. Dicho esto, nos veremos en la semana número 12. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!